Ethel Krauss, poeta mexicana. No hay trabajo. No hay trabajo de la vida en este abrazo dulce que nos damos. Puede sentir el puro instante, el sinsentido puro. No pensar, no esperar, no desear. Sólo la parvada de pétalos que vibran en el aire. La exhalación de luz que nos abraza, a su vez, emulándonos. No hay trabajo. No temas. No debes nada. No hay pagarés. No hay registro de datos. Sólo hay esto, que es mucho. Sólo hay esto.